Buenas, permiso, es suyo, gracias. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Yo me llamo Alcari Cruz. Alcari Cruz, miren, qué gusto, qué gusto visitarla. Gracias, mami. Sí, algo con calorcito aquí, verdad? Ah, sí, caloroso. Es cierto. Él es su... Él es mi papá. Su papá. ¿Cómo está, abuelito? ¿Cómo está? Aquí estamos. Pasando aquí. Pasando, la verdad. Pero ya no me gusta porque ya uno hace ya de muchos años, viera aquí. Sí. Es cierto. Es difícil. ¿Mejor se puede? Sí. Sí. ¿Cómo es su nombre, abuelito? Eudalio Cruz. Eudalio Cruz. Eudalio Cruz. Eudalio, ¿verdad? Eudalio. Eudalio, aquí está, algo más, dale. ¿Cuántos años tienes, sí? Ahorita, ahorita, 91. 91. 91 años. Ya tiene bastante, ¿verdad? Sí. Ya está avanzado, ¿verdad? Sí. Ya está avanzado, ¿verdad? Yo ya, ya me confundí el dato que vendí el aguerzo de todos modos. Sí. Ya no puede ir uno con más. Sí. Es cierto. Sí, lo bueno es que Dios le ha permitido llegar hasta esa edad, ¿verdad? Y ojalá que... Este cumpleaños de años, digamos, en el tercer aguerzo. Y andamos en el puerto con los muchachos de abajo. Y... contentos, ¿verdad? Sí. Sí. Me hicieron. Tienes razón, ya el dato. Me hicieron. Me hicieron. Me hicieron. Sí. Y mi tiempo para trabajar aquí, bueno, ¿verdad? Ah, sí. ¿A qué se dedicó usted, abuelito? ¿A qué se dedicó usted en su vida? Agricultura. ¿Agricultura? Sí. Pero yo trabajaba más en montañas. Ah, en montañas. Sí. Tenía posiciones aquí, pero iba a trabajar allá. Ah, sí. Y ahora que me enloje, ya no pude subir. Sí, es cierto. Ya le da, ¿verdad? Que ya no le ayuda, ¿verdad? Ya no. Es cierto. Me cuesta bastante. Sí, me cuesta. Usted ya no puede salir de casa, ya, abuelito. ¿Usted sufre de alguna enfermedad? Ah, sí, es que me cayó mal. Fue estúpida por caminar, pero me cayó mal aquí. Y se me bajó para las rodillas. Y las dos rodillas, las dos rodillas. Ajá. ¿A las dos rodillas le llevó a la casa? Sí. Y qué bueno, él tiene inflamado el estómago porque tiene hernia. Ah, tiene hernia. Hace diez años dejamos la papelería como amor. Dinero así se quedó, sólo esperando la voluntad de Dios de Israel. ¿Sólo usted vive con él? Sí, sólo yo. Sí, sí. Mi hermano, pero él no es muy alentado. Ah, también. Usted es el cume de los parones. Ajá. Ella es hermana con el don donde fuimos. Ah, ella sí. Sí, sí. Sí, sí. Pero fíjela es sólo yo. Qué tremendo va usted. Ella la cuida a usted, abuelito. Sí, sí. Qué bueno que tiene una buena hija, ¿verdad? Para mí. Aquí tengo otra nieta, aquí para... ¿A dónde juega? ¿Ves para que juega? Sí. Sí. Esa es la que los pasantes nos ayudan con la persona. Sí. Qué difícil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo estuve trabajando cada vez que pasa aquí por la flor que ves. Diez años trabajé. Con trabajo propio. Digamos que la cosecha era mía. Ah, sí. Sí. Ya no aguanté a caminar ya. Sí. Ya no pudo ya. Ya no pudo ya. Sí. Tiene su tiempo uno, ¿verdad, abuelito? Sí. Tiene su tiempo. Tiene su tiempo de que uno pueda echar para adelante, abuelito. Sí. Sí. Llega un tiempo que el cuerpo ya no... Ya no da para más. Ya no da para más. Ya no da para más. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Yo les agradezco a la vencita que ellos tienen que ayudar a esta mujer. Sí. 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 Pues eso. Hoy la verdad estamos acá visitándolos porque nuestras amigas acá también ellas se propusieron mostrarnos estos casos, ¿verdad? Sí. Por eso nosotros estamos acá también. Hoy venimos a entregarle una ayuda, ¿verdad? Sí. Que viene valorada en 100 quetzales. Así. De nuestro amigo el compa Moy, ¿verdad? El compa Moy, don Nuestro. Él ha mandado una... Él me ha mandado ayudas para ayudar a abuelitos, a las personas que lo necesitan, ¿verdad? Así es. Por eso aquí a Alessandro le va a hacer la entrega, ¿verdad? Sí. Y si quieres mostrárselo, eh... Sí, así. Sólo mostrárselo. Acá le traemos lo que es frijol, así ya sólo para calentarlos y comernos, ¿verdad? Ajá. Acá también le traemos azúcar, arroz, también le traemos papel higiénico, ¿verdad? Ajá. Moj, encaparina, galletas también para calentarlos. Sí, está bueno. Pasta de dientes, le traemos lo que es. Sal, eh... y atol, así... Leche, ¿verdad? Leche, sí. Para que hagan su atolito ahí, ¿verdad? Sí, está bueno. Así es. Ponésele en la mesa, ¿verdad? Sí, está bueno. Ahí está. Sí. Aquí también le van a entregar el producto de limpieza, miren. Se lo va a poner el compañero ahí en la... Ahí para que le laven su ropita. Sí, está bueno, ¿verdad? Sí, claro. Si usted tiene unas palabras para el muchacho que mandó esta ayuda, él está en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, lo que puedo hacer es recomendarlos a Dios, que Dios les dejo eso, ¿verdad? Un conocimiento, ¿verdad? Hay gente que sí necesita, ¿verdad? Sí, sí, es. Así es. Que Dios los tenga alentados por otras personas, ¿verdad? Sí. Son lugares que son lejanos, ¿verdad? Sí, lejanos y se gasta, se ganan pistones más... Sí. Hay más fuentes de trabajo, más que todo. Ah, pues sí, porque como en esos lugares el piso está en abundancia. Sí. Sí. Sí, lo bueno que ellos de su trabajo donan un poquito de lo que ellos ganan, ¿verdad? Para la gente que necesita, ¿verdad? Así es. Tienen ese conocimiento, ¿verdad? Llevo los tiene que ir basando. Así es. Así es. El nombre de él es el compa Moiba, ¿verdad? Sí, el más conocido como el compa Moiba. Él está en Estados Unidos. Él es un amigo que ha apoyado en varias ocasiones, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Y hoy estamos entregando unas ayudas que él envió. Gracias también por tener esa confianza hacia nosotros. Sí, sí, sí. Gracias a todas las personas que también nos están apoyando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, porque este no puede salir mucho también así como de algún lado porque fue muy peligroso ahí se cae, ¿verdad? Ya me quiebro una vez de la escalera. Sí. ¿Ya una cae? Ah, no, sí. Este otro fue el que me sentó. Sí, salí ahí a la parte, pero ya donde le caí este mal, aquí en las rodillas, ahí ya no puedo. Ya no puedo. A usted ya le cuesta bastante caminar, ¿verdad? Sí. Sí. No es bueno que ande, más que todo en zonas rebaladizas, ¿verdad? Porque peligroso es una lesión, ya cuesta que él se recupere. Ya no puede ser hecho. Ya no. Sí. Lo bueno también es que su hija también lo apoye, ¿verdad? Que de él la apoye. Porque por ahí es nieta. Ah, también. Sí. Pero aquí está con su marido ahí. Ya. Tal vez fuera que él vía por ahí. Sí. Sí. Ahí están las puertas adentro. Si miren ahí cómo está mi casita. Dijo ahí. Ajá. ¿Podemos entrar? Sí. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a invadir entonces. ¿Con su permiso entonces? Ahí está. 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 Con palitos tiene agua. Con palitos. son personas que necesitan bastante apoyo si la verdad que si es bastante bastante pequeño sus cajitas son de adobe de tierra todavía también pueden ver como es que ellos cubren la entrada donde entra como se llama de maíz eso lo usan para que en las noches no le entran es un animal porque puerta puerta no tiene si acá es donde duerme el abuelito acá es en esta parte esta parte es donde él vive y la verdad que también estamos dando cuenta que la cama también ya tiene sus agujeros y se le tocan los puros alambre verdad y ya está bastante mal la camita vamos a seguir acá también tiene más pollitos aquí abajo también hay un pollito ahí aquí es donde dame la otra su vida si aquí no puede tener uno que crees también que no se pierde se pierde donde quiera donde quiera bien si no son así peros mañosos son los rastrojos así que no le ponen bien a los papás aquí en su cocinita usted ahí me cocinó me disculpe que si se ve algo oscuro pero no cuentan en esta parte no tienen lo que es luz si la verdad que aquí está algo oscuro porque no cuentan aquí en esta parte con luz aquí tiene su piedra de moler ella aquí muele su lo que es maízón así es aquí no hay molinos cerca no hay molinos cerca ahí quiebran el maicito y lo hacen masa con una como le dicen esta con esta mano le dicen esta con una mano así es este es lo humilde del abuelito mira su gallinita ahí si también está bien cuando crecen los venenes se me cuida mucho abuelito nosotros ya lo vamos yo les agradezco bastante primero Dios que les dé al mientras de caminar si abuelito gracias se cuesta cuesta pero la persona se cansa se cansa es cierto abuelito cualquier ayuda que le envíen nosotros regresaremos siempre lo visitamos verdad si andamos aquí en Tunas 2 aquí en Jutiapa y andamos visitando acá las casitas acá verdad las personas y con diferentes necesidades pues nosotros vamos a ayudarlas verdad así es gracias a todas las personas por ese apoyo incondicional y por siempre estar ahí comentando nuestros videos nos despedimos cariñosamente el cancha 502 ustedes los vemos abuelito que Dios me lo bendiga que vaya bien se cuida mucho entonces gracias